Hola Cuervis, vamos a eliminar todas las tristezas en nuestra vida, como aquí te lo digo. Para empezar vamos a ser más empáticos con las personas, nuestro don de ayudar, potencializarlo al máximo. Todo ese arduo trabajo que has elaborado en el 2022 te darán frutos al 100 y más. Para poder mitigar el daño en algunas áreas de tu vida, puede que tengas que dejar que otros asuntos se vayan. Este es el momento para que evalúes cuidadosamente esos asuntos y determinar prioridades. Tu futuro te aguarda un cambio necesario con el fin de que encuentres la felicidad y la seguridad. Este cambio puede ser de dirección o motivación, pero te mostrará que todas las dificultades pueden ser superadas. Hay una persona de Tauro muy marcada en tu vida. Ojo, ojo, mucho ojo. Puede que hablemos del amor o de un papá o una mamá que te ayuda y apoya muchísimo. La falta de fe te da los resultados negativos, así que te sugiero ser y actuar muy positivo. El juicio nos indica que tienes la lucidez de juicio. Un renacimiento te viene enorme, pero ten en cuenta la absolución y el perdón a ti mismo y a terceros. Se asocia la carta del triunfo en varios aspectos. Es un logro final, con cambios positivos necesarios para ti, que finalmente encuentras tu curso para desarrollarte. La base de la baraja te sugiere también reconciliaciones profundas, en principio contigo mismo misma, pero también con los demás. Las cosas se aclaran, hay mediaciones internas. Ahora puedes liberarte del pasado, mi cuerdito. Aquellas cosas que te oprimían pueden ser superadas y olvidadas. Una gran parte de ellas tiene que ver con tu propia culpa o errores cometidos antes. Y del mismo modo, puedes ver, valorar y analizar a los demás, entendiendo y perdonando. Hacer un juicio liberador muy positivo. Listísima o listísimo para el amor. Te indica tu triada un tiempo extraordinario. Si estás en pareja, la armonía y comprensión surgirán tu guía. Y si deseas recomenzar un nuevo prometedor camino, es la hora. En el trabajo, el dinero y todo está bajo la justicia. No te preocupes, cualquier cambio es bueno, excelente. Busca tu signo oculto y cómprate un billetín de lotería. Tienes golpes de suerte con el dinero. Salud, solo te sugiero hacer un poquito de dieta, dejar de fumar si lo haces y hacer grandes caminatas. Por mi parte, todo lo miro excelente. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Múnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Múnker del Cuervo. Muy bien. Chau. 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 Chau.